El proyecto LibreRouter contempla el desarrollo de hardware, software y documentación enfocado en las necesidades de las zonas digitalmente excluidas del sur del mundo. El LibreRouter como dispositivo permite interconectar miembros de una comunidad entre ellos. Instalándolos en los techos de nuestras casas, podremos interconectar vecinos con buen desempeño a 2 kilómetros o incluso cubrir distancias de 10 kilómetros al agregarle un reflector adicional. Además de interconectarnos, creará una zona Wi-Fi a su alrededor para poder conectarse a la red creada. Con esto, podremos compartir recursos, comunicarnos entre nosotros y además compartir un acceso a Internet o múltiples accesos a Internet conectado a nuestra red. Algunas características destacables son El router y sus antenas están contenidos por cajas plásticas resistentes a la intemperie. Cuenta con dos radios MIMO 2x2 de 5 GHz y una radio 2,4 GHz MIMO de 3x3. Se alimenta por POE, por lo que se le puede dar energía desde dentro de la casa o de un sistema de energía solar. Además, a través de uno de sus puertos, puede energizar a otro dispositivo por POE. Cuenta con dos puertos Gigabit expuestos y dos internos por si necesitas más. El libre router es modular, por lo que se podrá ir actualizando a medida que las tecnologías avancen y será compatible con futuras y distintas versiones que estarán disponibles. Si estás interesado, ingresa en nuestra página web y ponte en contacto. Gracias. 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 Gracias.